El exdefensor de la Selección de Fútbol Argentina, Roberto Perfumo, falleció este jueves a los 73 años tras un accidente cardiovascular agravado por una fractura de cráneo que sufre el caer por unas escaleras. En la actualidad, Perfumo se desempeñaba como comentarista del canal deportivo del canal ESPN y colaboraba en la Radio Pública Argentina y para varios periódicos. Perfumo, quien vistió la casaca argentina en los Mundiales de Inglaterra en 1966 y Alemania en 1974, estaba en un restaurante de la zona de Puerto Madero, desde donde a las dos y media se solicitó el auxilio por una persona caída y era Roberto Perfumo, indicó titular del Servicio de Atención Médica de Emergencias, Alberto Crescenti. Considerado uno de los mejores marcadores centrales de la historia del fútbol argentino, Perfumo militó como jugador de Racing River de Argentina, además de jugar en el Cruzeiro de Brasil entre 1971 y 1974. Se retiró del fútbol en 1978 en River y tras un mal primer paso como entrenador de Sarmiento de Junín en 1981, regresó a la dirección técnica una década más tarde, primero en Paraguay como director técnico de Olímpica en 1992 y luego en Gimnasia de la Plata en 1993. El mensaje que le puedo dejar es que uno nunca sabe, en la vida no tenemos nada comprado.